Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer una partida de ajedrez a 4, el nuevo reto del día. Y, bueno, pues me toca a mí, esto no va. Voy a fianchetar mi alfil. ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de maniobras son estas? Ya, un sacrificio aquí brutal. ¡Madre mía! La peña, ¿cómo va? Y no tengo sonido, no sé qué me pasa. ¡Madre mía, cómo va la peña aquí! Voy a poner sonido rápidamente a ver si... No, pues... Lo tengo bien puesto, no sé qué pasará. Tengo problemillas. ¡Madre mía, el rojo! ¡Qué manera de inmolarse ahí! Y yo pensaba que ya me metía en una técnica de estas brutales. ¿Una técnica brutal? Bueno, pues voy a llevar mi alfil aquí, como... Aquí, para llevarlo aquí. Y luego fianchetarme. Cuidado, que ahora me he dejado aquí... Este se inmola otra vez aquí, con la dama. Este se inmola otra vez aquí con la dama. Ya tengo miedo, porque si se me inmola, luego... Tiene leche esto, ¿eh? Voy a jugar aquí. O si no, voy a jugar mi alfil aquí. No, voy a jugar aquí, que se me pasa el tiempo. ¿A que se inmola aquí otra vez? ¡Qué bruto! Quiere atraparle el alfil, ¿no? Le ha salido muy mal la jugada, ¿eh? Es que no sé qué pretendía. Si quería que me atacara el amarillo, igual... Igual ha pensado eso, ¿eh? Después de lo que me pasó ayer, solo me faltaba eso. Y este se me... Voy a dejar aquí. Voy a fianchetar este alfil también. Le van a dar un hack aquí. Y yo... El amarillo se está aprovechando. Igual me como este, y luego le como el alfil. Aunque el amarillo corone. Le amenaza la da... La... La torre... Y me amenaza a mí también la torre. Ojito, me voy a cubrir aquí. Me voy a cubrir aquí. Porque es que... Ahora le van a entrar por allí. A ver qué me amenaza. No hay que fiarse un pelo ya de esta gente, ¿eh? Voy a jugar así. La he ayudado al amarillo y al rojo ahora. La ha capturado... No. Me amenaza aquí a... Igual yo me como este peón. Pero me van a dar un hack aquí al amarillo. ¿Puede? No creo porque yo le amenazo a su dama. Está consumiendo tiempo. No sabe si avanzar. Este peón. Regresa con la dama ahí. Yo si le como aquí, claro. Luego el azul me va a comer. Por lo tanto, tengo que andarme con cuidado. Voy a mover aquí. Voy a enrocarme. Y vamos a ver qué hace. Mueve el azul. Yo igual tiro este peón para adelante. Voy a tirar este. Voy a tirar este. Y voy a tirar este. Primero, si no, voy a tirar mejor este. Y voy a apoyarlo por detrás. Jaque aquí. Yo no le voy a romper esta estructura porque si no... Aunque le puedo dar un jaque mate. Si salto con el caballo aquí, es mate mío. ¿No? Bueno, sería mate del azul. Si salto con el caballo aquí, la dama le prohíbe el paso. Y es mate, ¿no? Voy a hacerlo. Bueno, los 20 puntos son para mí. Por darle este mate. Por prohibirle la salida. Corona. Voy a avanzar ahí. Ahí me he dejado el caballo, ¿no? Me he dejado el caballo. Bueno, es igual. Voy a intentar coronar dama. No es grave del todo. Vamos a no cagarla más. Me he dejado ahí... Toda la frutica... Rica. El amarillo tiene dos damas y a él, ¿qué más puntuación tiene? O sea, que ojito. Bueno, creo que de momento no me amenaza nada. Quiere parar el peón azul aquí. Igual le pongo aquí a esta dama. No, porque luego... Voy a intentar subir para arriba. No. ¿Puedo o no? No. Vamos a intentar subir. El amarillo no quiero que se enfoque en mí tampoco. Está consumiendo bastante tiempo. Me amenaza aquí ahora temas de mate. ¿Cómo paro eso? Voy a hacer esta. Supongo que me va a capturar. Ahí está. También se le está agotando el tiempo. Ahora aprovecha el azul para hacer dama. Mientras el amarillo me estaba atacando ahí fuerte. Bueno, voy a coronar esta dama. Cuidado que aquí tengo temas de mate. Si coronan a estos. Y luego me ataca aquí también. Voy a mover aquí. Porque si no va a coronar este. Porque casi no podemos evitar que corone. Y me va a hacer por aquí por la columna polvo. Así que más que todo es profilasi ante esas jugadas. No corona. Voy a hacerle alguna amenaza aquí al. Más que todo ahí que el azul tenga miedo también. De coronar. Aunque corona igual no tiene miedo a perder la dama. O perderla yo. Bueno, me voy a comer este. Vamos a ver el azul. Aquí creo que está bien protegido este punto. Pero bueno, tres piezas mayores ahí. La atacan fuerte aquí ahora. Voy a venir aquí. Antes que consuma tiempo. Aquí también hay amenazas. Aquí tengo un mate yo sacrificando una dama. 40 puntos me rindo. 20 puntos más 51 y me rindo. Y gano la partida. Cuidado porque va a capturar evidentemente. Yo luego le capturo aquí este peón. Uf, esto es mate mío, ¿no? Esto es mate y me rindo. Y gano un partidaco aquí. 31. Sí, ¿para qué vamos? Bueno, me rindo. Esto es eso, ¿no? O estoy viendo fantasmas aquí. Pues nada. Ya me puedo rendir, ¿no? 18. El Nidlover este es el que siempre iba por mí, ¿no? Bueno, reclamo la victoria allí. Un partidaco ahí potente por el Nidlover este. Más que todo. Porque realmente este es el que siempre me atacaba con todo. Tiene aquí estas tres piezas. Y bueno, hemos sacrificado a la dama aquí para ganar puntos. No vamos a ser tan tontos ahora con dos damas ahí potentes. Perder la partida. Cuando la tenemos ganada. Esto sería hacer el tonto. Qué contento se pone uno. Voy a perder por tiempo. Reclamar la victoria. Bueno, pues nada. Aquí está ya esta victoria. 19 puntacos. Superamos otra vez los 1.600 ahí. Después de... Ayer gané. Si hubiera visto el tema de que ese bus que salió ayer. Ya lo visteis, ¿no? Que no me salía el Nid ni la puntuación que llevaba. Y tal. Si yo hubiera visto que llevaba menos puntos. Hubiera ganado la partida de calle la de ayer también. Pero fijaros que fui a por el mate. Porque no veía los puntos. Y como había dado... Era el segundo mate. Ni conté ya. Ni pensé. Bueno, pues aquí abajo os dejo el enlace donde os podéis registrar para jugar al ajedrez A4. También al ajedrez normal en chess.com. Que es la mejor página para jugar al ajedrez. Sin nada más. Aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.